hola son las 15 de la mañana hora de nueva york hoy es 5 de abril del 2016 tenemos al euro frente al yen gráfica diaria vemos como esta paridad rompe esta línea de tendencia alcista y es posible que venga a visitar este bajo alrededor del 1 24 65 el cual podría actuar como soporte esta paridad en realidad cuando la analizamos en la gráfica semanal vemos que mantiene una tendencia bajista por lo tanto este rompimiento a la baja de esa línea de tendencia en la gráfica diaria podría significar una continuación de su tendencia bajista a largo plazo por lo tanto podría venir a visitar otra vez el 1 22 00 pero para poder que esa tendencia bajista se mantenga en la gráfica semanal tendría que ser un bajo más bajo por debajo de este bajo en el 1 22 00 hacia arriba regresar al alza este más reciente alto alrededor del 1 28 21 podría actuar como resistencia por encima de ese nivel la media móvil exponencial de 200 días la cual se encuentra alrededor del 1 30 14 también podría actuar como resistencia en esta paridad como resistencia en esta paridad Gracias por ver el video.